Este lunes. César, por favor, esta invitación te la mandó Marían simplemente para fastidiarte. Esta invitación me la mandó R. R. Que vivan los novios. Aquí es una nota de R. Abre sobre él, ábrelo. ¿Por qué haría esa? No merecía que Ricardo me hiciera eso. Esto sí que no, papá. Fanaticada. De lunes a viernes, después de Doña Bella. ¿Podemos vernos? Solo por PC.